Aquí me mordió el chihuahua ¡Ay, me mordió! Ay, amigos, no Ay, es bonito recordar, amigos, pero me vuelve a dar vergüenza Vamos a jugar Sicily Miren, les voy a enseñar, mientras voy por Mientras voy por a buscar las cosas de mi trabajo, amigos, les enseño el último dibujo Este lo vamos a hacer en acuarela ¿Se acuerdan de este que lo estábamos haciendo en el celular? Bueno, lo imprimí ya Y lo vamos a hacer en acuarela Pero bueno, este nada más, de hecho está todo rayado No ignoren las rayas, esta es más o menos la base Exactamente, Gris Té natural en vaso sofisticado O sea, nada más vean estas decoraciones Naturales Y hechas a mano En mi vaso, amigos, es un vaso De porcelana transparente, amigos Y el té sabor natural, no, amigos No, 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 aquí pura clase Por eso la música clásica Gracias, empanadita Es de agua Exacto, jajatenato Exactamente, Gris Sí, 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 ese es el más épico Es de agua Tal vez, pero yo que muchas gracias Oigan, tengo una duda Ustedes díganme si no es peligroso No creo Se supone que tengo un cable Que va conectado a la USB ¿Puedo conectar esto directamente a la luz? ¿No pasa nada? Porque tengo de esos como adaptadores que van a la luz Y pues ya sí, ya se cargaría mi teléfono Pero no sé si hay algún problema Déjenme, voy por un adaptador de esos Amigos, porque de verdad me estresa ver mi teléfono Con poca pila Denme dos minutos y regreso Lux-bajo a Eterna7 dice que ¿Acaso quieres que el universo explote? Ay no amigos, no quiero que el universo explote Pero quiero que mi suerte mejore Porque, ay, ¿cómo pude olvidarlo amigos? ¿Cómo lo pude olvidar? O sea, tengo de estos amigos Tengo un cable Que tiene más cables para la conexión USB Entonces, según yo Este se conecta aquí O sea, según lo que entiendo Y luego ya esto puede ir a la luz Bueno, al teléfono Y ya se conecta Ya se carga Su risa de fondo La risa Se nos da la luz No, no se va a ir la luz amigos No, van a ver que no 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 Es más, vamos a tener más velocidad Miren, ya, ya No pasó nada Ni siquiera cargó amigo Ay, ya está cargando Espero no pase nada Ahí dice cargando 32% Una hora y media Para carga completa Bueno, ahí está Ya está Ya estamos bien amigos Y ahora sí ya venimos con todo Para empezar a dibujar Nada más tuvimos un delay De 23 minutitos A ver, aquí tengo amigos Todos los marcadores Del color negro Que son todos estos amigos Y yo normalmente Todos los separo Para los que no sepan amigos Pues yo normalmente Tengo separados aquí Los plumones Por Por la gama Del 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 espectro de color ¿No? Donde se ubica ¿No? Por ejemplo Todos los verdes Amarillos Los cálidos Los fríos Azules Morados Rosas O sea, van juntos De todas las marcas El punto es que También tengo separados Los 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 Negros ¿No? Vamos a empezar a delinear amigos Porque aquí pues somos Los más delineadores del mundo Miren, estos son unos Rotuladores Estabilo Están buenísimos amigos Pero la verdad es que Siento que tengo demasiados Oigan amigos No amigos Creo que cada vez estoy peor O sea, ya nada más Quedan 25 minutos de directo Y apenas voy a empezar A dibujar Dios no Aquí igual tengo todos los Este Todos los colores ¿No? Que tengo Están encajados El punto es que Estos colores No son No son buenos O sea, no son profesionales Tampoco estos naranjas Ni estos amarillos Pero los que sí son profesionales Los tengo Completamente separados Están todos juntos También tengo los carandaches Los tengo Son estos Ah, sí son estos No, no son Ah, sí son estos Pero los tengo todos juntos O sea, y ya cuando me piden colores Para dibujar algo así Pues les presto De los que no son profesionales ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Llegaron el día de hoy amigos Aquí a dibujos de followers Nos llegaron Llegó este Que es de arte elegante Que son ¡Ah, la madre! ¡Qué bonito estilo! ¡Hala! Está súper Me encanta Vean este estilo Tan bonito Nunca había visto algo similar En lo personal A lo mejor sí No sé A mí yo no he visto nada similar Me gusta bastante No sé si estés por aquí Arte elegante Pero me gusta mucho tu estilo Luego este Este de empanadita Que es un dibujo Que no ha terminado todavía Boluda Que re En su vida Porque es un De miércoles No sé qué diga Pero me imagino Que es como una ficha ¿No? Como una ficha Descriptiva del personaje Y el personaje Empanadita Está súper bonito Súper bonito El detalle Me gusta mucho Tu línea Cómo está bien priorizada Y tu line art Está muy bien coloreado Me encanta Me encanta Estás mejorando rapidísimo Dylan nos manda Este Spider-Man ¡Oh, perfecto Dylan! Muy creativo ese fondo Me gusta mucho Cómo resalta tu personaje De colores flat Con ese fondo texturizado Muy bien Muy buen trabajo Dylan Y Gabriel amigo Nos mandó unos Trabajos que dijo Que estaba haciendo En este tiempo No manches Gabriel ¿En qué material es? Como madera Cartón No, no sé The size is the limit ¿La timidez es el límite? Ay, no sé No sé qué significa La verdad ¡Ey! Qué bonitos retratos Gabriel No juegues Y además estoy viendo Que ya estás pasando De los retratos Frontales A los tres cuartos O sea, girando la cabeza Y además Estás poniendo un poco De ángulo hacia atrás No manches Gabriel No juegues Estás mejorando Rapidísimo Rapidísimo Unos Unos perfiles Y este también Está en posición difícil Tres cuartos Hacia abajo No manches Gabriel Muchas felicidades Este clip amigos Que les estoy poniendo Estuvo bien épico Porque yo no sabía Yo no sabía Que Que sabía imitar La voz de Gollum O sea, yo no sabía Que sabía ser la voz Y en este directo Me di cuenta Ven Sí me quedó O sea, yo no Yo no sabía Que sabía ser la voz De Gollum Escuchen Y me quedó Y así como que fue Súper épico Esa vez Es de mis clips Favoritos amigos Porque ahí me di cuenta Que tenía un talento Que no sabía que tenía Fue el Beto Fue el Beto Sí Pero como que fue el Beto No entiendo Cuando Popeye Lo mordió en vivo Ay amigos Fue este Fue este Fue cuando me mordió Popeye O sea Aquí Aquí fue Aquí me mordió El Chihuahua Ay amigos No Ay es bonito Recordar amigos Pero me vuelve A dar vergüenza Cuando se cayó La máscara Exacto Patam Cuando se cayó El dado solo A ver si lo encuentro Patam Creo que fue este Fue en este Patam Y estábamos aquí Platicando Y de pronto Este dado que se ve Aquí al fondo Amigos Se cayó solo Y estaba al lado De la máscara Maldita Pero vean Como se cae solo Vean Como se cae solo Ven O sea Ahí estuvo bien Bien legendario O sea Se cae solo Vean 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 O sea Había brujería Aquí amigos Esa vez Y no sé Qué pasó Amigos Pero fue muy raro Miren amigos Este fue de cuando Inicié en Twitch Por eso cuando mucha gente Me dice Beto Es que no estoy creciendo Amigos Este fue mi primer Directo en Twitch Amigos Estaba probándolo Y no tenía Y no tenía audio Amigos Porque yo no sabía Que había que ponerle audio Y Y miren Ese era yo Ese era yo Del 2019 Creo Pero yo estaba hablando No había audio Y obviamente no había gente Pero Pero bueno Eso fue lo primero Que hice en Twitch Amigos Entonces Me despido Amigos Gracias Gracias amigo Ojo Exacto Muchísimas gracias Por pasarse Deseo que tengan Una excelente noche Gracias por acompañarme También ustedes Váyanse a dormir Amigos Porque la neta Es que la vida No me ha tratado bien Últimamente He estado muy cansado Y muy desvelado No Jessy No 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 Yo aquí ya Ya me muero Ya me duermo Nos vemos Ahorita Gracias bye Nos vemos a todos amigos Los quiero mucho Gracias Son los mejores Chau chau